Estamos en la inauguración de la muestra Mujeres del Pojo, que es una festival internacional de cine con perspectiva de género en la mojada de Brasil. Y la idea central es acompañar esta muestra, no solamente hoy en la playadura de la playa, sino también en la playa de la playa. Y volvemos a la playa de la playa, como la directora de la playa de la playa, y también a compañía Linavi por nuestra sesión anterior. Así que bueno, vamos a disfrutar de las obras de arte. Los invitamos a participar. Gracias. Y tenemos que celebrar la media nación de la ley de matrimonio para todos y todas. Esto ha sido un esfuerzo de militancia de muchísimos años de las organizaciones no gubernamentales. El debate fue buenísimo, muy rico. Y luego, realmente tenemos que felicitar a la diputada Vilma Ibarra, a la exdiputada Lourdes, y también a muchos de los que fueron usadores anoche, el diputado Rossi, la diputada Silvia Vázquez, la diputada María Luisa Sorani, varios de los que intervinieron participaron y nos conmovieron. Los diputados socialistas en general, varios de ellos. Creo que se llama diputado por un gobierno que realmente tuvo un testimonio muy importante como papá, amigo, homosexual. Y bueno, ahora a trabajar para que el Senado también haga su parte.